buenos días mi gente empezamos en un vídeo más aquí en aventuras en familia jc estamos en la calle vamos a grabar un poco de lo que andan arreglando aquí la calle hay una máquina como llama máquina este es una retroexcavadora para que una retroexcavadora ahí tenemos a steven ahorita vamos de camino vamos para la casa de carlos y la jessi vamos a celebrar el cumpleaños a mateo se llegó el gran día es hoy la verdad que creo que nosotros estamos más emocionados que que yo porque yo voy a levantarte en posa no tan temprano no totales pero pero normal mañana pobre bicho no tarde va a estar molida y este y nosotros nos vamos a venir más temprano como para este para este y le ayudar a la jessi pero está esperando a usted que nos íbamos es que también le dije si quieres viene adelante me dijo y le digo yo el problema le digo yo es que cuesta que pasen viajeros también y eso estar esperando en la calle a mí sí me cae mal también entonces ahorita este como pueden ver ahí arriba están todos los fobiales trabajando yo pensé que no había mucha gente trabajando hoy pero que no están todos para carlos no sólo sólo acá están trabajando ahí arriba arriba no hay nada sólo banderilleros ajá y aquí no mata la máquina para allá no está libre a don fidel espos a ver para dónde va no es el usted el es pues ay este yo creo que anda vestido de fobial para que lo dejen pasar pero siempre lo tienen detenido me voy a vestir de fobial pero como a veces los carros de fobial bien los dejan pasar aunque no haya aunque no haya este aquí haya trabajos pero ahora está ahí lo tienen detenido y este sí es que como hay hasta la máquina como les decía la máquina está ya trabajando entonces este eso hace que que estés a trabazón porque no puede tienen que esperar que la máquina pare de trabajar para poder darle paso a los carros entonces ese es el problema que tenemos ahorita nosotros en la calle mucha como no lo han arreglado bien todavía todavía todo por partes han arreglado entonces por ley hay que esperar que las máquinas arreglen y que y que den paso los banderilleros y y eso cobra tiempo si ayer estuve dos horas y media de arriba esperando no a las tres y algo pase al nombre entonces para las personas que van a viajar aquí por estos lugares comentarles que esté aquí hay trabajos la verdad pero usted dice que sólo aquí va porque ahorita que venía para abajo no hay ni una más allá arriba sólo aquí donde trabajan como ya es 15 ya les ya les pagaron creo yo cuando les dan dos días ajá les dan yo creo que les pagan viernes o no sé si les dan viernes sábado y domingo y regresan el lunes pero pero no a todos yo creo que estos que están aquí creo que están ahí están haciendo como como este turnos quizás verdad porque imagino que unas 15 dejan uno y otros 15 dejan otro es el muchacho que está ahí como que ya son sonate me parece que lo conozco no voy a vigilar en la máquina a ver si es ese no no hay papitas de franja no este hombre se desapareció el novia anda por aquí ojalá nos dejan mire ya dieron pase ojalá nos dejen pasar algo luego para poder llegar luego porque no queremos que nos agarre la tarde queremos que todo nos salga bien esperamos que todo nos salga bien por ahí un famoso de fonomímica hola no si ya dieron pase primeramente dios que ya ya nos vamos ya nos van a dar pase a nosotros para poder para poder llegar a nuestro destino creo que vamos a ir enfocando más allá lo que es la calle porque yo creo que la calle que hicieron del 2 de oro creo que no no la han no la no la hemos ido a grabar ni la hemos ido a enfocar hay un viajero ya con esta gente si le cuesta pasar cuando cuando hay así trabajos porque les cuesta en el en el trayecto de aquí de la calle de san josé el naranjo que le dé le dijo vamos a hacer una pausa porque no va a ir moviendo todo esto buenos días vaya mi gente como podemos ver esta es la ruta alterna que tomaron los de fobial esta calle la hicieron improvisada como para nada más pasar ahí está debido de san josé el naranjo dice y para allá para allá es la que va para la zona verde o sea para san antonio abajo entonces como les decía esta calle la hicieron improvisada para pasar nada más el tiempo que en el tiempo que se tarden arreglando la calle no sé a quién estos terrenos me imagino que tienen dueño va carlos ajá entonces me imagino que pidieron permiso para hacer esta calle porque aquí metieron máquinas para poder hacer esta calle ver rubén viene allá a ver de dónde viene rubén abuela mañana anda deja moto repartiendo no ahorita quizás a ver de dónde viene de ser un mandado que viene de allá miren qué chula se ven las mil para mi gente tenemos fe de que van a ver elotes algún día bueno y contarles también de que en este vídeo no va a salir frank porque se quedó durmiendo el más animal aragán anoche como anoche habían dos velas por aquí cerca mi gente y este el frank decidió ir a venir como le encantan darle una vela bueno para ir a a pleviar dijo y entonces este se fue para la vela mi gente y a ver a qué hora de la madrugada llegó y este por los tamales dije por qué va a ir a la vela por la comida que dan allá de los tamales ahora sí puede comer pollo ay sí así de que frank quedó le dije yo te vas a ir con nosotros no vaya a llegar después me dijo después voy a llegar me dijo hoy no voy a trabajar pidió el día porque este quería venir a lo que es a celebrar también el cumpleaños de de johan acuérdense que él también va a ser payaso ah él también va a ser payaso a ver si se va a ser payaso o no el payaso ya es ya sin sí sin necesidad de pintarse ni nada ya es payaso así que miren ya lo van a detener aquí otra vez y en la mañana cuando usted pasó estaba despejado sí ajá pero mire aquí hasta la cola pero está normal solo por los vehículos que vienen de afalar ajá entonces lo dejamos no es que haya alguna máquina ahí va no aquí no hay nada solo por la calle angosta y eso ahí está otro huevito igual que este ajá y este así de que pero lástima que no es blanco el huevo no no es blanco es de otro color es gris no es que es huevo pascua ajá es huevo pascua Steven vaya ahorita dieron pase ya así es que esperamos mi gente este es un huevo de gallina este es un huevo de gallina esperamos mi gente que no vayan a perder los videos de familia centeno como les dijimos ayer en el video de ayer este los videos van a estar saliendo en familia centeno les dijimos que nosotros puede que grabemos uno o dos videos no más espero hacer la atenta invitación que vayan a ver los videos de familia centeno ahí va a estar todo el procedimiento de de la fiesta desde el comienzo hasta el final primeramente Dios que todo nos va a salir bien que no se vaya a llover porque eso es lo eso es lo más lo más preocupante bacano eso es lo que lo tiene contando que vaya a llover y vamos a mojar los invitados confiamos de que no vaya a llover este día que hoy no va a llover bacano está bien despejado miren mi gente pueden ver el cielo está bien despejado esperamos que no vaya a llover para que el problema es que aquí en el naranjo está así clarito de repente ajá es que eso sucede aquí en el naranjo bueno aquí estaba así bien clarito de repente aguaje ajá pero este primero digo que hoy no que es que hoy que se haga la sección hoy hoy que haga una sección que no llueva una quebrada no hay entonces ajá aquí como pueden ver todavía vamos en la calle que le llaman el dote oro creo que lo pusieron a esta calle va por la entrada ajá por la entrada de que está allí por la cantina va la cantina no sabía que le habían puesto nombre no es que yo yo le escuché más antes cuando estaban haciendo la calle decían la calle la calle que va por el dote oro o sea que como la cantina que está allí donde entra esta calle se llama el dote oro ajá entonces como por ahí entra ajá va que está bueno el nombre que le hemos puesto ajá le quitamos el nombre a la cantina ajá así es de que todavía vamos aquí en la calle del dote oro este ya ya creo que ya vamos a salir por aquí ya está cerca de salir a la propia calle a la propia carretera de ajá estos los que vienen de arriba va carlos es que aquí han hecho un montón de entradas y salidas por todo un montón de caminos donde pueda salir uno pero lo bueno es que le buscaron solución al ajá los que le buscaron solución porque imagínense que yo creo que ahí por donde estuvo trabajando Franz y varios fueron a ver los vídeos pero ahí está han abierto a excavaciones ahí no pueden pasar carros nada solo gente a pie nada más y tal vez en bicicleta pero ya no pueden pasar carros ni nada por las excavaciones que han hecho y las tuberías que están metiendo o si no una moto ajá es mucho peligro cabal entonces este por eso tiene que por eso tomaron a bien hacer esta calle para que la circulación la gente que viene de San José Naranjo de las mesas de San Antonio toda la gente que viene por allá no pierda su ruta de venir a hacer sus compras sus mandados así es que mi gente esperamos que no se pierdan los vídeos de familia Centeno va a estar buenísima la fiesta esperamos ahí su apoyo y vamos a ver los payasos y vamos a hacer jueguitos y vamos a hacer juegos Steven está emocionado desde a buena mañana y está vámonos ya y vámonos ya y estamos esperando a Carlos le decía yo y él vámonos ya él creo que está más emocionado que yo bueno muchas bendiciones para todos que se la pasen bien este día sábado y nos vemos en un próximo vídeo saluditos